Hola, hoy les vengo a contar mi pequeña historia Que empieza hace no más de 3 semanas Mi nombre es Karen, esta soy yo Y aquí están mis 4 hermanos Los primeros días fueron la teta Todo el día métele que métele en los pechos de mi madre Porque nos gustan los pechos De poco fui conociendo a mis dueños Grandes y mis dueños pequeños En serio, la cara de pajero a ese no se la quita nadie También conocí a mi mamá No, esa perra no es Esa es mi mamá, la ex embarazada La actual amaya, la como placenta Y mi papá, un perro que amaña a todas Bodegin, Bodegin Es extraño los nombres que nos ponen los humanos Como Pelu, Albóndiga, Anita Alvarado Pero lo más extraño son las cosas y cómo nos hablan Cuando nos toman, como si les fuéramos a responder Bueno, soy nueva en este mundo Y no sé qué esperar Ya que la primera imagen que tuve al abrir los ojos fue esta Y después esta, y esta, y esta, y esta, y esta Y en serio, de nuevo, eh En realidad no sé qué esperar Solo espero que me quieran mucho la gente que me vaya a adoptar Porque si no me quieres, te voy a morder los cocos, concha tu Hola chicas y chicas, este es un nuevo capítulo de Tío Pipe Cachorro Is the love Comentarios abajo, dedos arriba y suscríbete al canal Un saludo a Catarina Morales y a Diego Zeniz Y recuerda que el metal no es una moda Sino un estilo como... ¡Gracias! Gracias por ver el video